Perdóname mamá por yo ser un bandolero Lero y si supiera que te amo y que sin ti me muero Que así ando en la calle porque me gusta el dinero Y si un día me muero que me llore no quiero Perdóname mamá por yo ser un bandolero Lero y si supiera que te amo y que sin ti me muero Que así ando en la calle porque me gusta el dinero Y si un día me muero que me llore no quiero La vida es difícil y tú tiras pa'lante mamá tú no llores Un día yo falte en la misión te dura Ruego que nos vayas mamá un guerrero se muere en la calle La plata le sumbo el pan nunca falta Sube el rumbo de ser el cantante Escucho el consejo que me dio mi madre Lucha por lo tuyo que fruto te guarde Esta de lo mío nunca se compara Mira que la letra roja se dispara El pecho, el pulmón y directo la cara A todos los que conmigo se empara Toda la calma que yo llegaré En cada país mi huella dejaré Y a toda mi familia yo lucharé Creí en Dios, nunca perdí la fe Caminando por la calle recordando de mi padre El consejo que un día me dio Que luchara por mis sueños Que si algo me falte no dudo en rezarle a Dios Que en cualquier momento se me va a dar Que nunca perdiera la humildad Dios yo te juro por mi mamá Sé que algún día lo voy a lograr Me guíaste el camino y no fallaré Mamita por siempre te amaré Ella es la única que yo respetaré Por ti los problemas yo dejaré En la calle esa parte yo lucharé Por cumplir el sueño que un día soñé A viajar por el mundo te llevaré Y a mi hermanita yo cuidaré Perdóname mamá Por yo ser un bandolero Lero y si supiera que te amo Y que sin ti me muero Que así ando en la calle Porque me gusta el dinero Y si un día me muero Que me llores no quiero Perdóname mamá Por yo ser un bandolero Lero y si supiera que te amo Y que sin ti me muero Que así ando en la calle Porque me gusta el dinero Y si un día me muero Que me llores no quiero Perdóname hoy le pido Por defraudar a mamita Por andar metido Siempre en la callosa Sé que mi comportamiento Allá la debilita Mamita te lo juro Te daré vida lujosa Pero por ahora Por favor aguanta Que por nosotros Es que yo lucharé Tenga en cuenta Que su hijo en la calle Canta y en cualquier momento Yo me pegaré Le daré todo lo que le haga falta Con tal de que usted Por fin la pase bien Estaré contigo En bajas y altas En todos momentos Te acompañaré Bandolero en la calle Calle de menos Perdóname mi madre Fui yo el que falló Jugando con fuego al fuego Me quemó Los malos pasos Fui yo el que cogió Si muero mañana No quiero que llore En los buenos momentos No quiero que borre De todas las cosas Le pido al señor Que cuida a mi madre Perdóname mi madre No quiero en este mundo No sé ni qué pensar Si la fama aquí va a alcanzar Dispuesto para lo malo Dispuesto a matar Uno se lo vive Todo personal Nos vamos pa' la calle Nos vamos a apartar Soy como soy No quiero cambiar Así crecí con toda la humildad Siempre de finales Siempre voy a estar Sé que verme así te dolía Buscándome siempre En la fiscalía Muchachos de pelo Estén así frías Ahí se pasaron las mamitas mías Sé que esta vida Pa' mi no quería Perdóname Sé que tú no lo querías Quería que fuera estudioso No que me busque la policía Perdóname Si te fallé Si te hice llorar Si te desilusiones Por andar en la calle Perdóname mamá Por yo ser un bandolero Lero y si supiera que te amo Y que sin ti me muero Que así ando en la calle Porque me gusta el dinero Y si un día me muero Que me llores no quiero Perdóname mamá Por yo ser un bandolero Lero y si supiera que te amo Y que sin ti me muero Que así ando en la calle Porque me gusta el dinero Y si un día me muero Que me llores no quiero Ya oye Este es el rey Dímelo Super Saiyan John Dímelo J. James Dímelo Bailito En los controles Hay oveja Dímelo J. James Por hermano Liera Mamita te amo Dímelo J. James Dímelo J. James Dímelo J. James Las as